...lo dominaba porque le había robado la pelota, aparece la sociedad, Mancilla, Caneo, Mancilla, el desborde del ex defensor de Belgrano, aparece Diz en el punto del penal para definir muy bien ante la marca de Lazzaroni y Quilmes desde este gol empezó a levantar un poco la puntería. Desde el resultado a veces más fácil defender la ventaja. Y en el segundo tiempo, cuando Defensa seguía sin encontrar el juego, a los 23, esta pelota pasada, Díaz la devuelve, el cabezazo de Rescaldani, Perafán la toma allá, dentro del área en el medio había habido Peralo no, ya es anecdótico, ya está adentro y Quilmes sin sobrar demasiado.